Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, asociado de Torin.com. Hoy os traemos un vídeo en el que aprenderás de manera fácil y sencilla a cómo bloquear un número de teléfono en tu Redmi Note 9 Pro. Si quieres aprender, quédate en el vídeo para saber más. Para bloquear un contacto en tu Redmi Note 9 Pro, lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación teléfono. Una vez aquí, clicaremos en los tres puntitos de arriba, en el apartado de Ajustes. Buscaremos Números bloqueados, clicaremos y una vez aquí, te da la opción de bloquear las llamadas de números desconocidos o no bloquearlas. Y además, en el apartado Añadir un número, puedes añadir el número que tú quieras y el cual quedará bloqueado para que éste no te pueda llamar. Esta es la lista negra de los números bloqueados y para eliminarla, clicaríamos en la cruz. Desbloquear. Y ya lo tendríamos. Ahora que ya sabes cómo bloquear a un número de teléfono en tu Redmi Note 9 Pro de manera fácil y sencilla, no olvides de si os ha gustado darle like, comentar también y además suscribiros en el canal. Además, en la tarjeta y en el link de la descripción podéis aprender y saber cómo es el día a día de una empresa de marketing digital. ¡Adiós!